El alcalde de Soledad de Graciano Sánchez Gilberto Hernández Villafuerte hizo un llamado al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leopoldo Steven Samaro, para debatir de manera pública. Esto luego de que el funcionario estatal mencionara que el municipio soledense no habría presentado ningún proyecto que requiriera recursos del Fondo Metropolitano. ¿Por qué no nos convocan los medios de comunicación a hacer un debate público y le decimos, bueno, pues yo presento todos los, yo tengo un banco de proyectos debajo del brazo, pues lo que me falta es dinero, no me falta, tenemos imaginación, creatividad, peticiones, nada más, en Soledad no hemos visto ni un solo apoyo. Yo lo llevé al principio de esta segunda administración, yo lo llevé a visitar algunos pendientes que teníamos en cuanto a obra pública y si me preguntaras en cuál hemos visto respuesta, pues en ninguno. Entonces, pues es muy lamentable. A su vez, el heril de Soledad criticó el desempeño de Steven Samaro al frente de la CEDUBOB. Han sido de las oficinas del gobierno del estado que no han funcionado para nada, para Soledad no ha habido ningún beneficio. Ha sido un director, Leopoldo Steven Samaro, es un director que pasó de noche y yo creo que, pues ahí la ciudadanía es la que lo debe de juzgar por su actuar. Hernández Villafuerte reconoció que en este tema no se puede hacer mucho a tan solo un año de que acabe su administración. No quisiera decir lo que nos ven con un trasfondo político, que no superaron el tema de los colores. Somos institucionales a finales de cuenta, entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es, pues ya darle vuelta a la página y ahorita ya no vamos a ver nada. Llevo cinco años como alcalde y no he visto nada en esa relación que debió haber sido institucional, pues entonces lo vamos a dejar así y yo creo que le vamos a dar vuelta a la página y hay que seguir pugnando. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.